Queremos que siga compartiendo y pasando a lo mejor acá en los almendros Bueno, seguimos haciendo música, parecían pasando a la chévere En la voz de Emilia van a parecían los antes y pasando a lo mejor Bien, mientras tanto ya no se comento, mientras la canción en canción me hacemos la barra Adquirarse un trago cerveza de predilección acá, en los almendros, tenemos frías Tenemos cerveza de todas las marcas Así que bien fritas siempre, como siempre están acá No es como ayer en Cacelluyo, que tiene la cerveza caliente Aquí viene siempre tan fritas Que ustedes también pueden estar en línea, para que esta es en línea ya, a poquito Esa nevera que ahí se ve Ahora tenemos 30, ya está libre Bueno, aprovechen también que quieren llevarse algo que le quito para la casa Aprovechen, una vez se den a ver la música puede hacer una orden ahora con tiempo Cuando se regrese a su casa se coma algo calientito Una de las panaditas de conejo Tenemos panaditas de conejo viudo Hay panaditas de conejo viudo Y hay panaditas de conejo viudo Señorita también, para que esté la de dieta La de la dieta, así que síganos gozando Para que sigan gozando, seguimos con más Dicen así Dime si llegué a tiempo para la lumba Pues traigo a ti, un canto para el bebé Y también traigo un canto de alegría Para que se impide todo aquel que no lo esté Que suena y quito una vez y más con la tumbadora Tengo ganas de cantar y echar un pie Yo lo pienso cuando yo cante baile Y que bailen con la punta al pie Baile 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 con la punta al pie Ay, me ríe de la María Me baile y con la punta al pie Baile 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 con la punta al pie Baila, 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 baila rico y baila con la punta del pie Baila, con la punta del pie Tu bailada, tu gozarán, el escritor y con la punta del pie Baila, con la punta del pie Y el ritmo que se riza, te lo canta, le 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 Baila, con la punta del pie Baila, con la punta del pie Baila, con la punta del pie Tu bailada, tu gozarán, el rumba y con la punta del pie Baila, con la punta del pie Este ritmo que se riza, te lo canta, le 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 Baila, con la punta del pie Baila, con la punta del pie Tu bailada, tu gozarán, el rumba y con la punta del pie Baila, con la punta del pie Guau Aso Eso es, chevere Muchas gracias Aplausos a los bailadores Que son los que están gozando y pasándola chévere Uh, gracias Siga gozando, siga bailando Porque no tenemos ideas de esta noche Te subo con la sensación